A mi linda longa me quieren quitar, pero eso si nunca yo la he de dejar A mi linda longa me quieren quitar, pero eso si nunca yo la he de dejar Ese cholo blanco como es tan bandido, dice anda diciendo plata le he de dar Ay ese cholo blanco como es tan bandido, dice anda diciendo plata le he de dar Gracias por ver el video